Hola a todos, este es Tavo. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos echando el despapalle. Ahorita este fue el anuncio de la Fico Comics. Voy a estar ahí este fin de semana, viernes, sábado y domingo, es en Puebla. Yo voy a llevar muchas cosas. Hoy voy a saludar y ver monachinas o no sé qué. Aquí vamos a llegar. Les platico tantito rapidín, desde la fortaleza de uno. ¿Qué diablos es la Fico Comics? Es una convención que se empuebla el Centro Cultural Universitario. Muchos invitados. Ahí estoy con 20 mil actividades. Pues entren a la página web y la vean. Ahí ya me pusieron hasta en Facebook y todo eso. Cuesta dinero, sí. Convención aquí. Es como un Festo 2.0. ¿Qué es la Fico Comics? Es un evento que tiene objetivo fomentar la lectura a través del cómic, acercando a los creadores mediante actividades de aprendizaje y desarrollo de habilidades dirigidas por profesionales tanto de la industria gráfica como de la animación. En las instalaciones del Complejo Cultural Universitario se realizarán diferentes conferencias magistrales, talleres, ciclo de cine, exposiciones, venta de artículos y entre otras actividades. No sé, me paro ahí y me pueden ver como 20 minutos como la película de King Kong y ahí lo tenían y todo eso. ¿Cuándo es? Pues ya les dije en septiembre. Ay, ni me rasguré, qué feo estoy. Horario, pues todo el día voy de 10 a 7. Ah, chirrión. ¿Dónde se hace? Complejo Cultural Universitario, la CCU. ¿Y dónde está? Pues cerquita de tu casa, ya sabes. Ok, esto lo estoy grabando porque nadie lo está viendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué voy a llevar? Primero, Producto Estrella es el... Voy a poner la cámara grande, pero me veo muy bien, fue un grande. Ni modo, te amuelas el clan Codosop. Aquí está. Clas Codosop, aquí está. Estamos aquí. Tengo el libro de Pia Adventure. Aquí está. Son las redes, son las tiras de las redes sociales. Aquí está, todas las padrísimas. Aquí es un libro choncho. Bueno, no tan choncho, pero sí está choncho. Y tiene todas las tiras de las redes sociales. Aquí está. Clas Codosop, y va a ir a tu grafeo por mí, todas esas cosas. Es el libro. Se llama Pia Adventure contra las redes sociales. Está todo a dar. Puse las mejores tiras que hice durante la pandemia. Se puede decir que es el libro Pandemial. Ahí todo eso. También voy a tener las postales. Ahí que feo estoy. Las postales de Clas Codosop. Hice unas postales aquí. De monas chinas, así. Que valen los libros. Y el tercer producto más importante es el videojuego de Pia Adventure. Va a tener un código para que lo descargues en Steam. Y viene con su manual y con tarjetas adentro. Pia Adventure es una caja como las que tenemos de Nintendo. Está el videojuego. Está el videojuego. Vamos a ver tantito el videojuego. Ok, comenzamos. No. Photoshop, vamos a ver el videojuego de Pia Adventure. Y ahorita ven mi deck de monas chinas aquí. Pia Adventure. Adventure. Videogame. Para que vean. Para que vean la descarga. Ok. Ahí está el trailer. Pongo en grande para que se vean grandote. Grandote es mejor. Ahí está. Está el videojuego para que lo descarguen en Steam. Va a venir un código de descarga para que lo jueguen. Ahí está. Ay, chirrón. ¿Por qué lo hice tan difícil? Compatible con todos los controles Nintendo, Super Nintendo. Cualquier computadora chafona. Cualquier computadora chafona lo saca. Lo saca ahí, güey. Que esto todo lo hice. Que fue hecho un poquito antes de la pandemia. Y hasta apenas ahorita lo voy a comercializar. Bueno, está también en meta en Steam. Pero viene la edición de lujo ahorita. La edición de lujo. Pues es como otros lujos más lejanos y todo eso. Además lo pueden ver vivo todo. Júcatelas. ¿Por qué es el trailer tan corto? Va a hacer un let's play un día de estos. Para que lo compren. Ay, qué malo soy jugando. Bueno, eso fue todo. Fue todo ahorita lo que va a llegar. Este va a ser el afico cómic. Voy a estar ahí pintando, platicando. Aunque tenga tremenda ansiedad social. Y me choca ver a la gente. Pero de ustedes, no. A los que me van a estar viendo ahí. No voy a tener nada de ansiedad social. Vamos a estar haciendo cómics ahí. Vamos a estar entregando libros y todas esas cosas. Ok, pues nos estamos viendo en la Fico cómics 2000. Hay 22 días. Ya es la 2022. Ay, chirrion. Pues bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo.